Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya tenía dificultades para respirar, decidimos traerla cuando esperábamos ya que en cualquier momento fallara. El tema perder a tu ser querido es indescriptible. Durante la mañana de este sábado 3 de diciembre se confirmó la triste pérdida de Gina Romand, artista cubana que conquistó con su inigualable belleza el cine mexicano durante la época de oro. La triste noticia fue confirmada por su hijo Gabriel Varela, quien hace unos días había recurrido a sus redes sociales para pedir oraciones por la salud de su madre. A través de su cuenta de Twitter, el director escribió Con todo mi dolor despido a mi madre, Gina Romand, quien me iluminó la vida siempre. Ahora ya descansé en paz, iluminando el cielo con su brillo eterno. Te extrañaré siempre y te amaré por siempre. Descansa tranquila, mi rubia de categoría. Hasta el momento se desconocen las causas de su pérdida. Pero gracias a la información que compartieron sus hijos en días anteriores, se sabe que había sido hospitalizada de emergencia. Y aunque en un principio estuvo en terapia intensiva, mostró mejorías que la llevaron a terapia intermedia. Tristemente perdió la vida a los 84 años de edad. Gina Varela, hija de la cubana, a través de su Twitter, escribió el 29 de noviembre lo siguiente. Estoy muy conmovida y agradecida por todas las oraciones y muestras de cariño, por la salud de mi madre, Gina Romand. Ella sigue en terapia intermedia, avanzando y muy bien cuidada. Gracias, anda doctores, por todas sus atenciones. Atención de primer nivel para mi madre. La triste noticia tomó por sorpresa a actores mexicanos, quienes externaron su admiración por la actriz que brilló en películas del santo y mandaron sus condolencias para todos sus seres queridos. Vanessa Guzmán, a través de redes sociales, escribió. Mi querido Gabriel, te abrazo al corazón a la distancia. Compartí tus sábados de comidas. Admiré a tu madre siempre. Me duele. Todo mi respeto para este momento. Besos, amigo. Otros comentarios por parte de diferentes usuarios decían lo siguiente. Tengo 40 años y me considero fan de tu mami. Qué pena. Sin conocerlos me duele. Y si me lo permites, me sumo a la pérdida. Te mando un fuerte y caluroso abrazo. Descansa en paz. Tan hermosa y elegante señora. Gina Romand abandonó su país natal para probar suerte en México. Y afortunadamente se ganó el cariño del público con su talento, carisma y belleza. Ella empezó con películas en blanco y negro, como Fray Don Juan en el 70 junto a Mauricio Garcés. Yo soy muy macho en el 53 con Silvia Pinal. Campeón de barrio en el 64, al lado de Javier Solís. Los cinco halcones en el 62 con Luis Aguilar. Y mi héroe en el 65 con Angélica María. Después incursionó en el cine a color. Con distintas producciones, al lado de María Félix y Pedro Armendariz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.